Y estoy viendo ahora declaraciones de Pep Guardiola sobre la repetición de la Champions, lo ve justo, absolutamente lo ve justo, que estas cosas pasan, no, no pasan, aquí no tiene que pasar, vale, comparado a ver, jugadores, entrenadores, también tenemos fallos, tenemos errores, no, 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 aquí no tiene que pasar esto, sino que me contratan a mí en la UEFA, que yo recojo las bolas, me estoy oliendo un coco duro a la del Real Madrid, me lo estoy, te lo juro que me lo estoy oliendo, me estoy viendo un PSG o un Chelsea, te lo juro que me lo estoy oliendo, te lo juro que me lo estoy oliendo, te lo juro que me lo estoy oliendo. Hombre, si les tocaba el Benfica, sería una suerte descomunal, suerte descomunal, o saber si el error viene a raíz de... ¿Por qué se tiene que repetir todo el sorteo, macho? Yo no lo entiendo. En un primer sorteo, si me llega a tocar el PSG o el Chelsea, digo, pues venga, pa'lante, 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 pero coño, asumo que es el Benfica y digo, vamos a vengar al Barça, coño, vamos a vengar al Barça. Y no, pues venga, pues ahora, ah, para que nos toque un, un, un grueso, un Chelsea PSG ahora, eh, por la gracia de, 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 de los... De los incompetentes, sí, incompetentes de la UEFA, macho. Vale, ya empezó, vale, ya empezó, chicos, vamos al segundo sorteo, vamos al segundo sorteo, y vamos a observar si, si, hace el movimiento de... Ah, está caliente, eh. Me voy a fijar en el sorteo, eh, me voy a fijar en el sorteo, así que vamos a empezar, y ojo, venga, va, tocando las bolas, que, 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 aligerando que es Gerundi, va. Va, va a sacar la primera bola, y no va a ser Arshavin, eh, va a ser ya el propio organizador, eh, de, de, de lo que viene siendo el sorteo. A ver, primer, eh, primera bola, el Salzburgo. El Salzburgo, la primera bola. Esto va rápido, eh. El Salzburgo, mmm, maneja bien las bolitas, eh, compi, maneja bien las bolitas, eh, que no te temble el pulso, macho. Vamos a ver, finalmente, es el... Bayern de Múnich. Es el Bayern de Múnich. Pues mira, de la que se ha librado el Atlético de Madrid, porque le había tocado el Bayern de Múnich, eh. Sporting de Portugal, siguiente partido. Vamos a ver, le puede tocar a todos menos a Ajax, vale. También le puede tocar al Real Madrid, vamos a ver. Maneja bien las bolitas, eh. Ya veis si habrá que hacer una tercera repetición, eh, una tercera repetición. Coge la que está más calentita, abre la pelotita, vamos a ver. Me vuelvo que es el Real Madrid, pero juro que me lo estoy oliendo. Mierda. El Manchester City. Se nos han ido los dos más flojitos, eh. Pues tenemos o Benfica, o se imagináis otra vez el Benfica, me parto el culo, eh. Siguiente bola, el Benfica. Ya verás, aquí el... Me parto, eh. Te lo juro que me parto como sea, como sea el Real Madrid. Me parto el culo, eh. Me parto el culo en directo, eh. Y mira que ya lo tengo partido, eh. Me parto el culo como sea el Real Madrid, te lo juro. Ahí está abriendo la bola el Xavi que le está costando, eh. La bola del Real Madrid ya está, les está costando. Ahí está, vamos a ver. El rival del Benfica es... Mierda, el Ajax. Nos toca un pez gordo. Nos toca un pez gordo. De un Benfica a un PSG o a un Chelsea, eh. Mira, Chelsea. Ahora le va a tocar al Real Madrid el Chelsea. Ahora le va a tocar a un Real Madrid el Chelsea. Fija... ¡FORENTINO! Denuncia esto, eh. Denuncia esto, eh. Denuncia esto, eh. Denuncia esto, eh, Florentino. Ah, no es el Lil. Pues nos toca al país Saint Germain. ¡Nos toca al país Saint Germain, chaval! ¡Ve! 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 ¡Hala! ¡Contra el Lil! ¡Epa, que me voy! ¡Venga, contra Messi! ¡Contra Mbappé! ¡Contra Sergio Ramos! ¡Contra Keylor! ¡Contra todos! ¡Oye, deja de llorar! ¡Yo no sé si me sale de los... Rival del Atlético de Madrid. Rival del Atlético de Madrid. Ya te podrías equivocar aquí también, eh. Que se equivoque ahora y que se repita el sorteo también. Que se equivoca, que ya saben. O los demás. Y que se repita otra vez, por tercera vez, hombre. ¡El United! ¡Al Atlético le toca el United! ¡Ojo, el Villarreal! ¡El Villarreal! ¡Joder! Ya podría salir otra vez aquí. ¡Que salga el Liverpool ahora! ¡Que salga el Liverpool porque no le puede tocar, eh. Y se repita el sorteo, va. ¡Que se repita el sorteo! ¡Que se repita el sorteo! ¡Que se repita el sorteo! Como sea, como sea también aquí un fail. Me parto el culo, eh. Ahí está, Juventus. Paso de ti. Paso de ti. En fin. Inter de Milan. Que será el Liverpool. Ya lo puedo organizar. Y luego tengo que ver quién juega en casa. En el partido del Real Madrid. De un Benfica a un PSG. De un Benfica a un PSG. Flipo. Y ahora esto como Ramos nos elimina en el 93, eh. Pues venga, el PSG en casa. En la ida y en el Bernabé o la vuelta. Igualmente no hay factor doble, eh. Jura de casa, así que... Pues venga. El morbo más servillo, eh. Porque hay más morbo. Real Madrid para el PSG men. Que United para el PSG men. Hay que decirlo, vale. Que está muy bien esto de Cristiano Ronaldo o Messi. Pero estamos hablando que Messi se volvería a reencontrar con el Real Madrid. Estamos hablando del... Encuentro de Sergio Ramos. Con el PSG men. Con el Real Madrid. El regreso de Akimia Graf. El regreso de Keylor Navas. Y es que al final... Y encima también Mbappé-Real Madrid. Que Mbappé ya se huele que es del Real Madrid. ¿Os imagináis que Mbappé saca al Real Madrid de Europa? Que Mbappé saca al Real Madrid de Europa. O que Messi saca al Real Madrid de Europa. Los culés como lo celebrarían. Sería como... En fin. Con dos huevos. Se me queda la cara de gilipollas a mí. A mí se me queda la cara de gilipollas. ¿Eh? Tengo la cara ahora mismo que me podéis pintar la cara que ni me entero. Que ni me entero. Y no hace falta que esté dormido. Te lo juro. Es alucinante. Pues sinceramente. No sé si preferiría un Chelsea. Te lo juro. No sé. Sé que el Chelsea es mejor. Para mí es mejor equipo que el PSG. El Chelsea. Pero... Me voy a enfrentar contra Kylian Mbappé. O sea, ¿esto qué es? Contra Kylian Mbappé. Me voy a enfrentar otra vez contra Messi. Qué pesado que eres Messi. Estás en todas partes. Eres un semi-dios que está en todas partes. ¿Eh? Y... Como Ramos se recupere. Porque esto se va a jugar en febrero. Y puede ser que Sergio Ramos se recupere. Imagínate que nos saca de la Champions Sergio Ramos. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Zeferin como se nota que le gusta. O sea, esto es cosa de Zeferin. A mí no me jodas. Esto es cosa de Zeferin. La guerra que está habiendo entre la Superliga, Florentino y Zeferin. Esto es Zeferin. A mí no me jodas. Esto es Zeferin. ¿Vale? Esto es Zeferin. ¿Vale? Al Kelaifi que también está ahí trabajando para ellos. Al Kelaifi en plan. Oye. Cógeme al Real Madrid. Cógeme al Real Madrid. Que están ahí que no cagan con Kylian Mbappé. Me lo quieren robar. Pues vamos a eliminarnos de la Champions. Vamos a hacerles daño. ¿Eh? A cubro entre Zeferin y Al Kelaifi para que les toque el Real Madrid. Pues uno se queda así. ¿Eh? Uno se queda así. Pues como se queda. Sí. Como se queda. Una persona es del Barça. O es del Real Madrid. O es del Atlético de Madrid. Y ven cosas raras. O cosas que no salen bien. Llora. Todos lloramos. Yo lloro ahora porque nos había tocado al Benfica. Y nos toca al peor. El Paris Saint-Germain. Lloro porque me sale de la bolsa. Es brutal tan enorme que me cuelga del forro de los cocos. ¿Vale? Así que, chicos. Nos vemos ahora en un vídeo. ¿Vale? Cabreado. Sí, cabreado. ¿Vale? Suscribiros. Nos vemos ahora.